Bien y presten mucha atención ya que alcaldes de la región metropolitana, quinta región y sexta región acordaron en su segundo encuentro llevado a cabo en San Antonio unirse en post del progreso. Un protocolo de acuerdo de colaboración y ayuda mutua firmaron alcaldes de diversas comunas de las regiones metropolitana, quinta y sexta en el segundo encuentro sostenido en San Antonio hacia la unidad en procura del desarrollo basado en aspectos relacionados con la realidad. La cita tuvo escenario en el Salón Auditorium de la H, siendo anfitrión el Jefe Comunal San Antonino Omar Vera Castro asistiendo a sus colegas de Alhue, Melipilla, San Pedro, Las Cabras, La Estrella, Navidad, Cartagena y Santo Domingo además de algunos asesores y otras autoridades regionales. La jornada se desglosó en charlas sobre temas como el Corredor Oceánico, Paso Las Leñas y Ruta de la Fruta Carretera G60 de Melipilla, San Pedro y otros de índole turístico, social y económico con factores e intereses comunes analizando los beneficios que se busca obtener en una acción unitaria para gestionar las obras o decisiones que los hagan realidad a mediano y largo plazo. El documento suscrito tendrá vigencia de carácter indefinido en tanto permanezca el interés de los firmantes y la relevancia que adquiera el trabajo en conjunto. Finalizado el encuentro, el alcalde de San Antonio expresó su sentir sobre lo tratado y decidido. Este trabajo que se está conformando en forma asociativa con los municipios de Melipilla, Alhue, San Pedro, Navidad, La Estrella, Las Cabras, entre otros pensando en cómo generar una conectividad vial que sea eficiente y nos genere un proceso de desarrollo sostenido y eficiente que junto a la construcción del Paso Las Leñas y a la construcción del megapuerto o el puerto a gran escala aquí en San Antonio indudablemente tiene que provocar desarrollo. Y eso es lo que esta asociatividad se debe hacer presente ante las autoridades del gobierno central para que así lo entiendan. Por su parte el ex-Seremi de Transportes de la Sexta Región, ex-Core y actual asesor especializado de todos los alcaldes sureños Luis Díaz Solís, que entregó la más interesante disertación sobre la ruta de la fruta y el proyecto Paso Fronterizo Cordillerano Las Leñas sintetizó su excelente exposición expresando Lo que hay hoy día es un proyecto de prefectibilidad para unirse a la ruta de las frutas desde el Paso Las Leñas en Rancagua del sector Chancón hacia Alhue, con un túnel de 4 kilómetros. Ese estudio de prefectibilidad está definido por el Ministerio de Obras Públicas y para licitarlo en un mes más. Eso fue la importancia que se le dijo a los alcaldes aquí, que cuando tengan la reunión con el Ministro de Obras Públicas no solo la ruta es la fruta a la continuación y nueva licitación, sino que también preguntar sobre la nueva ruta del Paso de Alhue. Así unidos, los jefes comunales de tres regiones buscarán el logro de mayor progreso y desarrollo para sus respectivos pueblos en el cordón umbilical que le significan el Paso Las Leñas y la ruta de la fruta.